La verdad es que no se compite, sino que se complementa. Hoy en día cuando tú quieres llevar la información contigo, ya las tabletas o los teléfonos o los diferentes dispositivos no tienen la capacidad para poder hacerla. Por eso están los discos duros externos que te ayudan a poder movilizarte con la información contigo. Ahora, el principal problema que había anteriormente era que para poder conectar el disco necesitabas un PC que te hiciera de intermediario, o sea, el PC era el centro organismo. Tenemos una tarjeta que va a estar pronto disponible en el mercado, no tengo la foto aquí, pero está pronto disponible en el mercado que te permite convertir tu cámara en una cámara wireless. O sea, ya no necesitas pescar tu tarjeta, bajarla a tu notebook para bajar las fotos, sino que automáticamente desde tu misma cámara vas a poder compartir las fotos con diferentes personas o bajarla o respaldarla a tu dispositivo. Porque es esta tarjeta que tiene una red Wi-Fi que te permite hacer esto. Tenemos un disco duro de estado sólido que te permite, tiene su propia batería y te permite llevarlo contigo a donde tú quieras y poder rescatar o usar la información que tiene en la adentro. Y así también respaldar tus fotos o tus videos y todo lo demás y llevarlos contigo, porque tiene una batería de nueve horas de autonomía.